¿Qué es la mutación? Realmente como el fuego, debido al beneficio que suponía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de todo esto de las tolerancias, intolerancias y alergias y demás, porque a veces estamos confundiendo los términos. Tal como lo tenemos, la evolución nos ha proporcionado esta capacidad a los europeos, más a los del norte que a los del sur, de tener acceso durante toda nuestra vida al consumo de leche. Y esto es beneficioso y es una adaptación precisamente al medioambiente. Gracias por ver el video.